La ciudad de Puerto de Acapulco tiene que modernizarse y en esa situación pues si se ha habido personas inclusive que económicamente les ha pegado, se ha visto de alguna manera como se les apoya o algo, pero esto va a ser de beneficio y claro, aquí se trata de que el beneficio sea para la mayoría. Bueno mira, los nuevos retos, fundamentalmente nosotros vamos a colaborar con la Secretaría de Turismo del Estado y con la Federación, ¿Qué necesitamos nosotros? Que haya turismo para que Acapulco le vaya bien, porque si hay turismo inclusive hay mayor seguridad, nuestra preocupación número uno es la seguridad.